Hola, mi nombre es Esteban Luis, soy el director del Coro Nacional del Sodre y bueno, estamos acá con el maestro Juan Canabó, primer violín y director artístico del Conjunto de Música Nacional de Cámara del Sodre, para hablar un poquito de lo que será nuestro próximo concierto el sábado 17 de octubre sobre esta gala tan especial dedicada a Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue el compositor por excelencia de la música occidental sobre sus obras, sobre su forma de componer, se erigió todo lo que es la música académica de ahí en adelante. Esta gala es muy especial para nosotros porque es una colaboración con el Conjunto Nacional de Música de Cámara, una de las primeras veces en la historia que ambos cuerpos estables se presentan juntos, así que estamos realmente muy felices y muy entusiasmados en los ensayos que hemos venido recorriendo junto al Coro y el Conjunto Nacional de Música de Cámara. Han sido instancias bien lindas de mucha música juntos y bueno, esperemos que vengan todos ustedes a compartirlo con nosotros. También será un concierto muy especial para el Coro Nacional porque es la primera vez desde que se desató la pandemia que todo el Coro Nacional participará de un concierto. Por supuesto, dado las limitaciones de los protocolos sanitarios, no todos juntos, pero en este concierto interpretaremos tres cantatas de Johann Sebastian Bach, para lo que subdividimos al Coro Nacional en tres grupos de 22 personas, participando el Coro en su totalidad en el concierto junto al Conjunto Nacional de Música de Cámara y cuatro solistas que son integrantes del Coro Nacional. Cantará como soprano la solista Flavia Berardi, como mezzo-soprano la solista Carolina Rotella. El tenor será Javier Pérez y el bajo barítono será Nicolás Tzecki. Si les parece, les paso un poquito la palabra a Juan Sebastián Canabó para que nos cuente un poco de cómo viene el Conjunto Nacional de Música de Cámara preparándose para este concierto. Bueno, muchas gracias, maestro. La verdad que el Conjunto de Cámara está... estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados. Como bien decías, es una de las primeras veces que podemos compartir escenario en una producción. Ya habíamos tenido una zarzuela, si mal no recuerdo, lube de la africana, pero así en concierto y más con este tipo de repertorio, creo que sí es la primera vez que podemos compartir. Así que nada, estamos muy emocionados y trabajando. Para mí es muy interesante poder abarcar este repertorio. Estamos muy acostumbrados de repente a escuchar, no sé, la obra de bajo en general, cuando escuchamos música coral, a una orquesta ya de mayores dimensiones. Si bien puede ser siempre de cámara, pero 15, 20 músicos en escena también, etc. Y lo que estamos proponiendo acá es una puesta con un quinteto de cuerdas, es decir, dos violines, viola, chelo y contrabajo, que el chelo y el bajo participan del continuo. Tenemos un órgano en el continuo también y después a esto invitamos a nuestros queridos colegas de la Osodre, que se animaron a compartir con nosotros dos instrumentistas Osoboés y un fagotista. Así que bueno, una formación pequeña, si bien es un conjunto de cámara ampliado, pero es pequeña para mostrar tal vez un bajo un poco más original, ¿no? En cuanto a sus sonoridades. Más cercano a la composición. Así es. Está buenísimo. El repertorio de este concierto va a constar con tres cantatas. Primero interpretaremos la cantata número 153, luego la cantata 44 y cerramos el concierto con la cantata 140. Esa cantata que habla Oíd, nos llama la voz, que es una de las cantatas más importantes de Bach por el tratamiento de la cantata en sí, por los dúos que tiene de soprano y barítono, por el primer gran coral, que es un coral hermoso y de gran extensión. Las cantatas de Bach, por naturaleza, son obras de arte, masterclass de composición de cómo llevar adelante un relato, una historia bíblica, en este caso, interactuando lo que son solistas, conjuntos de coro e instrumentos, recitativos. Los recitativos son momentos en que el solista dice mucho texto, declama, cuenta una parte importante de la historia con el acompañamiento simplemente del continuo. Y básicamente es como algo hablado, ¿sí? Una parte muy especial de la trama de la historia, pero que se hace, no se hace con una melodía musical ni con un contrapunto, sino que se hace sobre la importancia del texto. Así que bueno, más o menos el programa va a ir por ese lado. Es un programa muy lindo, muy rico, muy diferente también. La primer cantata tiene una instrumentación de solo cuerdas y continuo y las otras dos suman originalmente a dos oboes dentro de la composición. Juan, ¿qué desafíos tiene interpretar a Bach, vos como violinista y como referente del conjunto de cuerdas? Bueno, tanto Bach como todos los compositores que pertenecen al periodo barroco tienen un desafío muy lindo y es, a mi juicio, el tomar en cuenta cómo se interpretaba la música en ese momento. Es decir, estamos hablando de 1600, 1700, estamos hablando de música de hace muchísimo tiempo de la cual, por supuesto, no hay ningún tipo de registro, ni visual, ni de audio, ni nada. Entonces, es un lindo ejercicio ponerse a pensar cómo se tocaba el violín, cómo se hacían las obras en ese momento. Y no digo copiar, porque es imposible, por lo que decía antes, pero sí hacer el intento de reproducirlo más fielmente según lo que pensamos que se tocaba en esa época. Nosotros no estábamos con instrumentos de época, como hay otros grupos acá mismo en Uruguay, muy buenos, que utilizan las cuerdas de tripa, los arcos barrocos, etc. Nosotros utilizamos instrumentos modernos, pero siempre con esa concepción, tratando de recordar un poco cómo era en ese momento. Bien, perfecto. Bueno, creo que por nuestra parte está todo pronto para recibirlos este sábado 17. Repetimos nuestra alegría, nuestra felicidad de compartir escenario estos dos cuerpos estables del Sodre juntos y que los conciertos cada vez se van acercando más a una normalidad. Los invitamos, el auditorio tiene todos los cuidados y los protocolos para esperarlos y que se sientan seguros. Nos vemos el 17, Juan. Nos vemos el 17. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.